TÍTULO XII De la Ley 15-19 Ley Orgánica de Régimen Electoral De las fusiones, alianzas o coaliciones de partidos Artículo 125 Aprobación e impugnación de fusiones, alianzas y coaliciones Los partidos políticos una vez constituidos, pueden fusionarse, aliarse o coaligarse, mediante el procedimiento establecido por la ley y por los reglamentos que dicte la Junta Central Electoral. Párrafo primero, las decisiones adoptadas a lo interno de los partidos políticos, que procuren la concertación de fusiones, alianzas o coaliciones deberán ser aprobadas por mayoría de votos de los delegados de las convenciones nacionales que, a ese efecto, celebraré cada uno de los partidos y cuyas actores deberán ser sometidas al examen de la Junta Central Electoral. Dentro de las 48 horas después de aprobada la fusiones, alianzas o coaliciones, por las convenciones de los partidos. Párrafo segundo, ante cualquier reclamo y dentro del mismo plazo, los disconformes de la fusión, alianza o coalición, podrán someter el asunto por ante el Tribunal Superior Electoral para que conozca y decida sobre el mismo. Párrafo tercero, corresponde a la Junta Central Electoral, luego de examinar la documentación depositada por las autoridades de los partidos que las hayan celebrado, emitir certificaciones dentro de las 72 horas a partir de la fecha de depósito de la documentación, de que las mismas se realizaron de acuerdo a las disposiciones estatutarias y conforme a lo establecido en el acta de dicha convención. Artículo 126, Solicitud de aprobación de fusión. La solicitud de aprobación de fusión, alianza o coalición deberá ser depositada en la Secretaria de la Junta Central Electoral a más tardar 90 días antes de la fecha señalada para las próximas elecciones, acompañada de los documentos que requiere la Junta Central Electoral. Párrafo primero, el escrito que ha de ser depositado en la Junta Central Electoral, será el resultado de la impresión que se genere a partir de la utilización de la herramienta o aplicación informática que implementará la Junta Central Electoral para tales fines, quien dictará los reglamentos que sean necesarios para el cumplimiento de esta disposición. Párrafo segundo, la Junta Central Electoral fijará la audiencia correspondiente dentro de las 48 horas siguientes, y convocará a todos los partidos políticos reconocidos para conocer el caso, el cual será decidido dentro de las siguientes 72 horas. Párrafo tercero, la resolución que intervenga no será susceptible de recurso alguno, salvo la revisión ante la propia Junta Central Electoral. Párrafo cuarto, la resolución que dicte la Junta Central Electoral, al respecto deberá ser publicada conjuntamente con el Pacto de Fusión, Alianza o Coalición, en la página web de la institución y los medios que estime convenientes, y notificada a los partidos políticos por la vía correspondiente. Párrafo quinto, ambos documentos serán comunicados por escrito a todos los demás partidos políticos reconocidos, dentro de los diez días de haber sido dictadas, sin lo cual no tendrá validez la fusión, Alianza o Coalición de que se trate. El cumplimiento de esta disposición se probará con el depósito en la Secretaria de la Junta Central Electoral, de la constancia de recibo de las comunicaciones hechas por la Junta o el partido interesado a los demás partidos políticos reconocidos. Párrafo sexto, cuando el partido o agrupación política a quien se dirige la comunicación se negare a firmar un ejemplar de la carta de remisión como constancia de recepción de los documentos a que se refiere este artículo, el partido remitente lo enviará por acto de Alguacil, hecho que comunicará a la Junta Central Electoral, vía secretaría, en los tres días siguientes a la fecha de remisión, con copias de constancia del acto de Alguacil. Artículo 127, Efectos de la fusión. La fusión determina la extinción de la personería de todos los partidos que intervengan en ella, subsistiendo únicamente la de aquel que personifique la fusión. Artículo 128, de las Alianzas y Coaliciones. La alianza o coalición de partidos tendrá siempre un carácter transitorio y, dentro de ella, cada uno de los partidos aliados o coaligados conserva su personería, limitada por el pacto de alianza a coalición a su régimen interior, a la conservación de sus cuadros directivos y a la cohesión de afiliados. Párrafo, para la postulación de candidatos comunes y cualesquiera otros acuerdos, los partidos aliados o coaligados serán una sola entidad, con una representación común, igual a la de los otros partidos o alianzas de partidos, en las juntas electorales y colegios electorales. Artículo 129, Pacto de Alianzas y Coaliciones. Las alianzas o coaliciones podrán pactarse con recuadro único y recuadro individual, solamente con respecto al partido que personifique la alianza en la boleta electoral. Artículo 130, Modalidades de alianzas. Las alianzas o coaliciones de partidos pueden producirse sólo dentro de las modalidades siguientes, sin que se permita en ningún caso el fraccionamiento del voto para candidatos de un mismo nivel. 1. Para las candidaturas del nivel presidencial. 2. Para las candidaturas del país en el nivel senatorial. 3. Para las candidaturas del país en el nivel de diputados. 4. Para las candidaturas del país en el nivel municipal. 5. Para candidaturas congresionales o municipales en una o varias demarcaciones políticas. Artículo 131, Prohibición de alianzas de agrupaciones políticas. Las agrupaciones políticas, en razón de su carácter, no podrán establecer alianza o coalición con los partidos políticos, y en caso de que lo hagan con otra agrupación similar, se considerarán fusionadas en una sola para todos los fines de la presente ley. Artículo 132, Votos obtenidos previo a las alianzas. A los partidos y agrupaciones que no hayan hecho pacto de alianza o coalición, no podrán sumárseles los votos para los fines de una elección aunque hubiesen presentado los mismos candidatos, si no ha existido pacto de alianza escrito y aprobado previo a la celebración de las elecciones por la Junta Central Electoral. Muchas gracias por su visita. Es un honor y un privilegio para nosotros. Por favor suscríbase a nuestro canal Balanza Legal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!